¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a hablar de noticias oficiales, pero antes te voy a comentar un concurso por si quieres participar. En el comentario fijado hay un enlace al Discord de Pinceladas y tienes que verificar la cuenta. Si eres alguien nuevo, verificas, pasan como dos días para que puedas unirte oficialmente al Discord. ¿Y qué tienes que hacer? Va a haber un canal que se llama Memesi, como un chat. Voy a hacer un anuncio en el Discord. El concurso comienza el día 7 y se acaba el día 12 de este mes. ¿De qué va el concurso? Memes. Sí, videos, memes, imágenes, memes, pero que tienen que ser divertidos. Vamos a divertirnos un poco compartiendo cosas graciosas. No puede ser contenido sensible, racista, no puede ser contenido que ataque a ninguna comunidad. Tampoco puede ser contenido que ataque a ningún creador de contenido o alguna persona en particular. Tienen que hacer memes tipo chistes. De esos memes que te aparecen o videos cómicos que te aparecen en TikTok, en Instagram, en esas redes sociales. Y vamos a premiar a los mejores. Muchos premios tengo. Tengo 200 premios, pero el día lunes en el anuncio voy a decir qué premio en específico. Si quieres participar en esto, va a ser súper sencillo. Únete al Discord desde hoy. En el comentario fijado está el enlace. Noticias, noticias calientes. De verdad que están algunas interesantes. ¿Qué va a pasar con esto de las toretas? Todo el mundo tiene un hype, no sabe qué carajos va a pasar. Porque tal parece que la comunicación últimamente con el juego está como que muy, muy dañada. Uno no entiende bien qué está pasando con estos cambios. Pero acá nos dicen que cada vez que ganes o compres una toretas, se va a mantener de forma segura en tu almacén. Es decir, no van a desaparecer cuando tú te las ganes o las compras. Van a estar allí. Pero, aquí viene, aquí viene el pero. Ahora son consumibles. ¿Qué carajos es eso? De verdad que esta palabra de consumibles me hace pensar en muchas cosas negativas. Pero, en fin, ¿qué va a ser? Ejemplo, tienes una toretas, le colocas, tienes una nave nodriza, le colocas la toretas. Y si cambias una de esas, la que ya está puesta desaparece. Queda la nueva y la vieja desaparece. ¿Sí? Antes la vieja se iba al almacén. Ya no. Esa va a desaparecer. Acá la explicación del community es que necesitan hacer esto para garantizar el control de la meta de las mothership. ¿Sí? Fíjate que aquí me lo especifica exactamente. Equipar una torreta diferente quemará la ya instalada. ¿Sí? Desaparece. La que ya está instalada, la vieja, desaparece. En la nave nodriza. ¿Sí? Todas las demás que están en tu almacén van a seguir en tu almacén. Yo, en lo personal, pienso que esto está mal. Es un enfoque negativo. Hay mucha gente que crea contenido. Que la idea de crear contenido es hacer combinaciones distintas. Y de verdad que esto limita a todos los claves de contenido. Me parece algo negativo. El impacto se va a sentir. Además, yo antes usaba la Mantis. Luego la Nord Light. Hoy en día uso otra. Entonces, ¿qué hacía yo? Simplemente movía las toretas. Yo creo que el juego se dio cuenta que hizo lo mismo que hizo con los drones pasados. Que salía un drone nuevo y tú simplemente cambiabas los microchips. Y ya. Pues, esta es la solución que se ha inventado Pixonic. Para obligar a la gente a comprar constantemente torretas. Es mi opinión personal. No sé qué piensas tú. A mí me parece que debería Pixonic trabajar mucho más profundo las ideas. Para cuando saque algo nuevo. Lo saque ya y luego no lo cambie. Sí. O sea, lo saque ya bien pensado. Y luego no lo cambie. Y la gente tome mal el cambio. Porque son cambios negativos. Ok. El sistema de apuntados. Esto me ha dejado de verdad que feliz y triste. Yo lo estaba viendo, probando. Ahora es mucho más sensible. Sí. Detecta mucho mejor a los enemigos que están en los lados. Y bueno. De verdad que yo espero en lo personal que esto mejore. Es algo que ha estado afectando al juego desde los inicios. Los que son nuevos quizás no saben. Pero este sistema de apuntado que no sirve. Que falla mucho. Que a veces pierdes. Porque estás apuntando a alguien a punto de matarlo. Y se va pa'l carajo el apuntado. Bueno. Ojalá que esto se acomode, gente. Yo en lo personal me siento muy feliz con esto. Y ojalá que el juego avance en acomodar lo que no sirve. Pixoring. Necesitamos que acomodes lo que no sirve. Nos gusta a todo el mundo lo nuevo. Pero necesitamos que también le dediques tiempo a lo que no sirve. Sí. Acá. Hackers. Vámonos con lo demás. Esta parte me ha dejado pensativo. Y van a planear o están planeando reducir el tiempo de las mejoras. Esto va a beneficiar muchísimo a la plataforma de PC. Y también van a reducir los costos de mejoras. Entonces me parece que esto es súper positivo. Pero te tengo una pregunta a ti. Que tú juegas. Quizás algo más. Yo no conozco ningún juego hoy en día. Que maneje este sistema viejo y obsoleto de mejoras. Todos los juegos que yo estoy probando. Todos tienen un sistema automático. Es decir. Tienes el recurso. Subes automáticamente el nivel de ese ítem. Sin necesidad de esperar unas horas. Un día. O demasiado tiempo. Me parece que el juego. Si en verdad quiere beneficiar a la comunidad. Debería el sistema de mejoras funcionar. Igual como funciona el sistema de mejoras. De los titans. Que es automáticamente. De una vez. Me parece que sería genial. No sé qué piensas tú. Pero es lo que yo pienso. Esto lo planean hacer para la 9.4. Es decir. La próxima actualización. Ahorita viene la 9.3. La próxima va a ser la 9.4. Y bueno. Me parece que esto está súper súper genial. Y por acá. Dicen que van a planificar. Aumentar la cantidad de AU. Que vamos a ganar. Y nos colocan un ejemplo. Que vamos a ganar ejemplo. 40 de AU. Por las tareas que hoy en día. Ganamos 21 y 30. Y en vez de ganar 17 de AU. En el centro de suministro. La gran estafa del centro de suministro. Porque fue una. A la final. Resultó siendo una estafa esto. Y vamos a poder ganar 50. Bueno. 17. 50. No está mal. Y en vez de 510. Vamos a poder ganar 1500. Sí. Vamos a poder ganar. Si tienes suerte. Yo de verdad. Nunca tengo suerte allí. Nunca me gano el premio mayor. Así que bueno. Digamos que esto está bien. Porque estaba mal. Sí. O sea. Estaba mal. Porque el juego lo cambió a mal. Pero este cambio. Va a ser beneficioso. Fusión de plataformas. ¿Cuándo? Te lo voy a resumir. Piensa en lanzarlo en este 2023. Yo de verdad. Que llevo escuchando esto. Tanto tiempo. Que me volví. Hasta no verlo. No creerlo. Sí. He escuchado mucho de estas cosas. A mí me gustaría. Que las acciones. Hablaran más fuerte. Que las palabras. A veces leo noticias. Y no veo que las acciones. En verdad sucedan. Así que esto se planifica. Ellos dicen que están acá trabajando. En las funciones de multiplataforma. Pero ¿qué va a venir primero? Lo primero que van aquí ellos a hacer. Es los escuadrones multiplataforma. Y luego. Que las partidas personalizadas. Pueda ser también multiplataforma. ¿Sí? Para hacer quizás torneos. O eventos. Bastante chidos. Y que la gente pueda compartir con amigos de otra plataforma. A mí esto. 20 puntos. Pero yo. Quiero verlo ya hecho. Sí. Menos. Bla bla. Y más acciones. Y por acá. Nos mencionan algo. Que no sabía. Pero que ya investigué. Hay una encuesta. Para saber. Que se le puede acomodar. Añadir. Si mejorar al sistema este. De escuadrones de los clanes. Porque supuestamente. Va a venir una actualización. Y por qué te digo supuestamente. Por lo mismo. Esto mismo. Fue anunciado. Hace como dos años. Si no me equivoco. En un inicio del año. Que ellos hicieron muchos videos cortos. De los planes que venían a futuro. Fue la época. Cuando cambiaron el juego. A la versión remasterizada. Y nunca pasó nada. Ahora. Yo vi la encuesta. Y lo único que yo le puedo añadir. A esa encuesta. Es que si vas a jugar. En clanes. En escuadrones. Con tus amigos del clan. Las otras batallas. Sean contra clanes. Chido. Sí. Porque la gente que juega solo. De verdad que no es divertido. Que te salga clan. 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 Que salgan full escuadrón. Contra full escuadrón. Yo creo que así sería. Mucho más competitivo. Y la gente que le gusta jugar. En escuadrón. Pues tendrían batallas súper más competitivas. A mí no me gusta jugar hoy en día en escuadrón. Así que esa sería como mi propuesta. Bueno gente. Espero que la pases muy bien. Que la sigas. Que sigas disfrutando el juego. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.